La mayoría de los casos lo hacen por un problema de conciencia. De que muchos de ellos ni siquiera saben. Pero saben, como dicen en inglés, en the back of their minds, saben que hay algo que tienen que hacer para calmar esta situación consigo mismos. Y esto, el hacer algo por Dios no solamente les trae tranquilidad, sino también tienen la idea de que pueden ganar un favor de Dios que no se merecen por lo que sucedió. Y esto es triste, es triste. Pero al menos están haciendo algo, aunque inconsciente, para remediar su situación. Porque solo basta, fíjense, solo basta que algo suceda que no les guste y todos se desmueven. O, si yo les hago una pregunta y les digo, muy bien, pues ¿cuál es la situación aquí? Les rasca uno la superficie y sale el problema. Entonces, este, por eso, el servir en la iglesia, o hacer cosas en la iglesia, ahorita, para ahorita, la intención no es suficiente. La buena intención no es suficiente. Hay que analizar muchas otras cosas. El tiempo que ustedes tengan para hacerlo, Entonces, ¿cuál es la intención que quieren, que tienen? Bueno, el fin que persiguen, para las circunstancias, todo eso se tiene que analizar. ¿Por qué? Contrario a, lo contrario lo dice el Concilio Vaticano II. O sea, todos los fieles, donde quiera que estén, de cualquier clase o condición, tienen la obligación de transformar este mundo desde adentro. Una pregunta. Sí. Entonces, ¿qué es la diferencia de ser lector y ser catequista? Oh, no. No hay ninguna. Marisela, no hemos tenido el caso con muchas personas que quieren hacer algo, que sea dar catecismo, o estar aquí, cerca de la iglesia, para sentirse bien, consigo mismo, o saber que están haciendo algo por su situación, de conciencia que tienen. ¿Lo mismo? Oh, sí, puede ser lo mismo. Puede ser, puede ser lo mismo. ¿O ni que va a ser? Sí, sí, sí. Padre, el catecismo de la iglesia, el capítulo 1285, dice que todo lo que está en el confirmado pasa a ser un soldado de Cristo, y que debemos extender y defender nuestra fe, y para pagarla, si no no. Entonces, ¿no es obligación de los que somos bautizados y conformados, de tomar como responsabilidad? Como responsabilidad, ¿sabes esto? Sí. Sí. Tienen todos la obligación, primero, de conocer la fe. Segundo, defenderla, y tercero, practicarla donde vive y se relacionan con los demás, sin tener que hacer nada extraordinario. De tal forma que, que un electricista que va al SRP, todos los compañeros de trabajo sepan que él conoce su fe y la defiende, y influye a que los demás se acerquen a Dios. Esos son, esos son los soldados de Cristo, en el campo de batalla. Sí, en el campo de batalla. Eso es, eso. ¿Cuál fue lo que sucedió con los cristeros en México, verdad? O, por ejemplo, los que, los, todos los católicos de Inglaterra, todos los mártires de Inglaterra, toda Inglaterra está sembrada, rociada de la sangre de los mártires, que por defender la fe, fueron colgados, uno detrás de otro, miles. Y a los que no fueron colgados, les cambiaron la fe, sin darse cuenta. ¿Cómo les cambiaron la fe? Al cambiarles la misa. Entonces, ahorita, verdad, la idea no es, no es, no es, no es tanto el ponerse a hacer cosas dentro del edificio de Inglaterra. ¿Por qué? Es fácil hacerlo. La dificultad está allí en la casa, en la calle y en el trabajo. Para poder transformar el mundo desde adentro, metidos en el mundo. Porque el refugiarnos en la iglesia, no, no contribuye nada al mundo, verdad? ¿Sí? Eso es, eso es en primer lugar. En segundo lugar, quienes más contribuyen al cambio en el mundo, no son los que hacen, sino los que oran. Si ustedes quieren cambiar el mundo, ustedes tienen que rezar. Y rezar siempre. Entonces, no podemos permitirle el lujo a Satanás. Cuando Él nos hace creer que haciendo cosas, nosotros transformamos en un mundo. ¿Por qué? Porque una vez que uno hace cosas, inmediatamente le viene la satisfacción de hacerlas. Y eso es diapolítico. Y uno termina haciendo cosas por la satisfacción de hacerlas, no por la gloria de Dios. En cambio, por ejemplo, ¿qué hacen a diez religiosas, diez monjas, metidas en un monasterio allá en Francia, que nunca han visto la luz del mundo desde que tenían 12 años? Ellas están influyendo más que nadie en este mundo. Por la razón. De ahí que el hacer cosas fue condenado como herejía en dos de los concilios de la iglesia. La herejía de las obras. De hacer las cosas por hacerlas. Ser obras por hacerlas. ¿Para qué? Para que los demás lo vengan. Con nosotros o sin nosotros, ustedes pueden hacer tantas cosas. En la mayoría de los casos, nosotros somos más un estorbo que lo que hay. ¿Qué decía San José María Escribá de Balaguer? Dice, yo soy peor que un trapo de cocina. Entonces, no podemos caer en la tentación de ni siquiera llegar a pensar que lo que estamos haciendo es muy grande. Cuando ustedes digan, bueno, voy a tomarme tiempo para ir, y está que interesante hicimos una hora. O voy a tomarme el tiempo para estudiar cuáles son mis deberes como madre o esposo. ¿Qué es lo que tengo que hacer con mis hijos? Entonces, ¿cambiarían su familia? ¿Cambiarían sus vecinos? ¿Cambiarían sus compañeros de trabajo? Porque en la mayoría de los casos, muchos de sus vecinos ahorita no saben que ustedes vienen a la iglesia. O sus compañeros no saben, sus compañeros de trabajo no saben que son gatorianos. Que se llegan a las ocho o las nueve de la mañana cuando están en el trabajo, ya en el momento menos pensado, todo el mundo está usando el mismo lenguaje. Hablan de una persona y comienzan a hablar todos, sin que nadie los detenga. Entonces, es ahí donde tiene uno que levantar la bandera del soldado de Cristo y decir, yo estoy aquí para defender los intereses de Dios y los de la salvación de mi amor. Esa es la situación, ¿verdad? Ninguna otra cosa. Ninguna otra cosa. Entonces, ya, dependiendo de lo que ustedes hacen en su casa, de sus responsabilidades en el trabajo, usted dice, bueno, pues tengo tiempo para dar catequesis. Y eso es lo que admiramos y agradecemos siempre. Siempre. Eso es lo que importa. Pero, pues, que esto no pueda de ninguna forma descuidar los deberes por los que ustedes van a ser justos. Porque nadie está a ser jurado por ser catequista, sino padre o madre. Bueno, ¿alguna otra cosa, duda? Padre. Como. Como.